Ya son muchos meses de pandemia, duramos mucho tiempo en confinamiento, algunas personas pues siguen trabajando desde casa, este encierro provoca de pronto ansiedad, tristeza, hasta depresión. Y mire, le platico que a un año de su creación, la línea Bienestar Emocional Naval ha dado 2.800 atenciones telefónicas precisamente para apoyo de la salud mental. Y si usted tiene pues alguno de estos síntomas, puede marcar a este número, pero vea de qué se trata. La emergencia sanitaria de COVID-19 en México ha provocado miedo y dolor. Emociones que desbordadas y sin tratamiento pueden tener efectos negativos en el futuro. Ante este escenario, la Secretaría de Marina Armada de México reforzó la línea de Bienestar Emocional Naval que atiende a quien lo requiere, ya sea personal naval, derechohabiente o personal civil que necesite una consulta psicológica vía telefónica. Consultas que no tienen un tiempo estimado, concluye la atención cuando el paciente se escucha tranquilo y desahogado. Damos el acompañamiento en casos de que hemos estado viviendo de COVID, ansiedad, depresión, diferentes temas que se abordan por vía telefónica. A un año de su creación, la línea de Bienestar Emocional Naval hasta este día ha dado 2.800 atenciones telefónicas para apoyo de la salud mental. En este módulo, ubicado dentro de la Clínica de Salud de la Secretaría de Marina Armada de México, se reciben entre 10 y 15 llamadas diariamente, de las cuales solo algunas son atenciones reales de crisis, algunas otras son solicitudes de información, entre otras. En la primera llamada, los profesionales de la salud mental solicitan la autorización del paciente para darle un seguimiento con la finalidad de prevenir un suicidio o daño físico. La capacitación constante ha permitido que las psicólogas que atienen la línea del Bienestar Emocional Naval puedan detectar desde las primeras palabras si el paciente tiene ansiedad, angustia, miedo, frustración o enojo. Nosotros los atendemos brindando siempre nuestro mayor esfuerzo, recordando que nuestra profesión, la psicología y el ser militar pertenece a la Armada de México. Nuestro objetivo es servir, siempre servir y dando nuestro mejor esfuerzo, cada vez capacitándonos, aprendiendo, escuchando a la persona. La mayoría de llamadas recibidas a la línea de bienestar emocional naval son de madres estresadas por los hijos o elementos preocupados por la salud de sus seres amados que están en otro estado del país, donde fueron comisionados. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.